¡Hola! ¡Hola mis bellezones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas como siempre un día más a Potti Girls. En el día de hoy vengo a traeros las Potti News de gama alta del mes de noviembre. Ya sabéis las novedades de maquillaje de gama alta en este caso. De este mes hay un montón, realmente un montón de cosas que tengo que enseñaros de novedades de maquillaje que han salido ya o que van a salir a lo largo del mes de noviembre, diciembre o incluso el año próximo que ya nos hemos enterado de algunos nuevos lanzamientos. Así que si os queréis enterar de todas las cosas de gama alta y os advierto de entrada que si veis este vídeo vuestro bolsillo no lo va a agradecer, ¡vamos a empezar y quedaros a verlo! Voy a empezar por Fenty Beauty que por primera vez lanza su primera paleta de iluminadores. Vienen 7 iluminadores en total y se llama Kilowatt Foil Palette. Personalmente, como el propio nombre de la paleta dice, en mi opinión son más bien sombras foil que lo que son iluminadores en sí. Porque al menos en mi opinión, excepción de 2 o 3 tonos que sí que podríamos decir que son muy ponibles como iluminador ya sea para diario o para fiesta, el resto de tonos, sobre todo un azul súper intenso que hay ahí o un tono bronce, a mí personalmente no me parece que sean iluminadores y mucho menos ponibles, al menos en mi opinión. Así que yo personalmente esta paleta la utilizaría más como una paleta de sombras foil que no como una paleta de iluminadores. Pero bueno, esto ya viene a gustos de cada uno. Lo cierto es que he visto la paleta en persona y es preciosa, pero no me la compraría porque no es una paleta que yo le daría demasiado uso. Así que por ese motivo yo no la voy a comprar. Contadme abajo en la cajita de comentarios si os gusta esta paleta y si la queréis comprar. Yo de entrada no, pero bueno, aún así reconozco que es una paleta preciosa y que realmente la calidad de Fenty Beauty en este tipo de productos es maravillosa. Así que no sé, realmente creo que si la vais a utilizar o si es maquilladores profesionales y le vais a dar un uso, merece la pena. Ya sabéis que están de moda los correctores de alta cobertura que no marquen las arruguitas y las líneas de expresión. Hay muchas marcas que han lanzado su propia versión de un corrector full cover y ahora se suma también Juez que acaba de lanzar 25 tonos, nada menos, de un corrector de alta cobertura que la verdad es que no lo he probado, no sé qué tal será. Viniendo de Juez que todos sus productos son de altísima, altísima calidad, creo que este corrector no va a decepcionar, pero como os digo yo no lo he probado. Si alguno de vosotros lo ha probado, por favor que nos cuente abajo en la cajita de comentarios qué tal es, qué le ha parecido, para que todos podamos saber un poquito sobre este corrector y si merece o no merece la pena. Ya os digo, yo personalmente no lo he probado, pero tiene muy buena pinta y desde luego 25 tonos. Es un rango muy amplio de correctores y es muy difícil que no encontréis vuestro tono. Pero bueno, aún así que sepáis que es un nuevo lanzamiento de Juez y que ya lo tenéis a la venta en Maquillalia. Ahora os voy a hablar de Zoeva y de dos nuevos lanzamientos de la marca para este otoño y para las navidades del 2018. En primer lugar acaba de lanzar una nueva colección que se llama All Night Long y que viene con nuevas brochas para el rostro y también con una paleta de 15 sombras de ojos, súper otoñales estos tonos. Realmente me parece preciosa, preciosa, preciosa esta paleta. Últimamente Zoeva vuelve a lanzar paletas que me llaman muchísimo, muchísimo la atención y es el caso también de su nueva paleta colección para estas navidades que os la dejo por aquí, se llama Spice Kit o algo así, os lo digo de memoria. Y bueno, esta nueva colección viene con una paletita para el rostro, con un colorete y un iluminador, con una paleta de 10 sombras que me parece súper bonita también esta paleta y lo que me gusta es que en un mismo kit para regalo también tendréis un labial y un perfilador de labios. Me gusta mucho porque creo que el pack completo cuesta 45 euros más o menos y lo cierto es que está bastante bien teniendo en cuenta que incluye todo eso y es un regalo fantástico para estas navidades regalar todo un kit y además también tendréis otra versión de un kit parecido con la paleta Caramel Melange que no es nueva, ya sabéis que es una paleta del lineal fijo de la marca y también con la paleta más vendida de Zoeva hasta la fecha que es la Cocoa Blend, así que bueno, que sepáis que tendréis estos tres kits para navidades pero desde luego a mí que ya tengo las dos paletas anteriores, tanto la Caramel como la Cocoa lo que más me llama la atención sin ninguna duda es la nueva colección y la nueva paleta para estas navidades, me encanta, me parece súper bonita y en general todas las últimas paletas que ha lanzado Zoeva en los últimos tiempos me parecen preciosísimas os voy a enseñar ahora una paleta que por desgracia no llega aquí a España y en general esta marca aquí no la podemos comprar solamente se puede comprar en Estados Unidos enviándola a Shipito o a My Mall Box y enviándola a España, pero bueno, corréis el riesgo de tener que pagar aduanas y yo personalmente no os lo recomiendo pero os la quiero enseñar igual por si me estáis viendo desde cualquier otro país del mundo donde sí que tengáis acceso a la marca Lorac Pro es una marca que a mí me encantaría que llegara a España porque realmente sus productos tienen una calidad excelente y tiene algunas paletas que son como míticas en el mundo del maquillaje y bueno, en general Lorac tiene muy buena calidad así que es una pena que no llegue aquí esperemos que algún día llegue, pero de momento no y bueno, no me enrollo más, os enseño la paleta Bright Pro que es la paleta que lanza la marca para estas navidades 2018 como podéis ver es una paleta con 20 sombras de ojos en total y viene también con un pincel, lo cual me parece muy completo teniendo en cuenta que ya vienen 20 sombras el precio creo que ronda los 50-60 dólares aproximadamente y como podéis ver es una paleta con mucho colorido lo cierto es que Lorac nos tiene acostumbradas a paletas muchísimo más neutras muchísimo más nude y para mí es una sorpresa que la marca lance por primera vez una paleta con tantos colores me parece que solamente habían lanzado una paleta que se parece ligeramente que era de tonos pastel pero por lo demás nunca había sacado, creo yo una paleta de tonos tan intensos puede que me equivoque, pero al menos yo no conocía ninguna contadme abajo también en la cajita de comentarios que os parece esta paleta y si queréis que llegue Lorac a España si os gusta la marca y queréis que llegue contádmelo también abajo en los comentarios y si sois de otro país contadme si en vuestro país podéis comprar una marca y que os parece esta paleta y si la barajáis entre una opción o una posibilidad de compra de estas navidades contádmelo por favor abajo en los comentarios y bueno, ahora os voy a enseñar la siguiente novedad de este mes de noviembre y es la nueva colección de NARS para estas navidades del 2018 por una parte creo que ya os enseñé en otro vídeo de Potinews una paleta que viene con 6 tonos en total de iluminadores y de coloretes para el rostro me parece espectacular tanto los tonos del interior de la paleta como lo que es el packaging que es una maravilla en general me encanta esta paleta está en mi wishlist ojalá que me la pueda comprar estas navidades porque sé que ha salido ya y que probablemente cuando llegue navidad estará agotada pero en este momento no me quiero gastar nada hasta el Black Friday así que bueno no sé si la podré conseguir o no pero me encantaría porque me parece espectacular luego también han lanzado otra paledita más pequeña con un iluminador, un bronceador y me parece que un colorete, otro iluminador no estoy segura también una paleta de sombras también han lanzado en formato con un tarrito muy muy bonito polvos sueltos y lo cierto es que me encanta me encanta la nueva colección de NARS para estas navidades del 2018 y luego también han lanzado en formato individual un nuevo producto 3 en 1 un bronceador, un colorete y un iluminador en una forma muy bonita dentro de ese formato individual se llama Fire Clay y la verdad es que me gustan mucho también aunque me llaman muchísimo más las paletas de la colección de navidad pero bueno, que sepáis que es otra novedad de NARS para este otoño-invierno la paleta de sombras que acaba de lanzar Lime Crime es la Lustrous Birthday Collection que me recuerda muchísimo en cuanto al packaging exterior a la paleta de Colourpop la Little Pony la verdad es que el diseño por fuera es muy muy parecido aunque esta es de ponis y la de Lime Crime es de unicornios pero también viene con el arcoiris y un diseño muy similar pero en el interior no tienen nada que ver porque aunque esta paleta sí que tiene bastante colorido lo cierto es que la de Lime Crime tiene tonos más neón más potentes más vibrantes y es una paleta de colores una paleta rainbow os tienen que gustar este tipo de paletas arcoiris para que os guste pero lo cierto es que cuando veis swatches de esta paleta me quedé como what? o sea, me encantó de hecho ya sabéis que yo soy una fan de Lime Crime desde que he tenido mi primera paleta de esta marca que me flipa y realmente creo que esta nueva paleta también tendrá exactamente la misma calidad que todas sus paletas Venus y realmente lo que son los swatches me han encantado así que creo que es una paleta una apuesta segura de esas paletas que compras y sabes que no te vas a equivocar así que si estáis buscando una paleta de tonos arcoiris de tonos que os gusta llevar looks multicolor no os va a decepcionar esta paleta antes os contaba que Jueg ha lanzado toda una nueva gama de correctores de alta cobertura y también Huda Beauty lanza nuevos correctores full cover en esta ocasión con 20 tonos que tampoco está nada mal 25 tonos lanzaba Jueg y 20 tonos lanza Huda Beauty lo cierto que también está muy bien 20 tonos son muchos y sobre todo me ha gustado muchísimo que viene con 10 tonos oscuros para pieles oscuras y realmente algunos para pieles muy muy oscuras con subtono amarillo con subtono naranja con subtono frío fin tenéis de todo para elegir y esto me ha gustado también me gusta el aplicador de estos correctores ya que vienen en tubo con lo cual no se contamina el producto y tenéis que apretar y el producto va saliendo me ha encantado tanto el formato como los tonos lo que no he probado los correctores y no sé que tal son si habéis probado alguno de los nuevos correctores de Huda contadme abajo también en la cajita de comentarios vuestra impresión con ellos ya os digo yo no los he probado pero tienen muy buena pinta también conocemos las novedades de Too Faced de cada el primer trimestre del 2019 por una parte van a lanzar dos nuevos tonos de iluminadores Diamond dos tonos más oscuros uno que es más rosado que parece incluso un colorete y otro que es un tono como más bronceador lo cierto es que sobre todo el tono rosado me encanta me parece un tono rosa dorado un rose gold espectacular y también el bronceador bueno podríamos decir bronceador es un iluminador bronceador es un tono también súper bonito en general me encanta el iluminador Diamond lo que pasa el original me refiero lo que pasa es que cuestan 40 euros cada uno de ellos son muy caros pero y bueno no sé si realmente valen o no tanto dinero pero bueno lo cierto es que son muy bonitos y que es un lanzamiento de Too Faced de cara a la primavera o antes de la primavera puede ser que llegue a nuestro país y también va a lanzar junto a estos nuevos iluminadores una nueva paleta que también viene en el mismo tipo de formato y en la misma colección que se va a llamar Pretty Rich y que como podéis ver es una paleta completamente en tonos foil y en tonos para salir de fiesta para vibrar tonos metalizados con purpurina que me recuerdan muchísimo a una paleta que ya lanzó hace años Too Faced y que yo tengo dentro de mi colección y se llama algo así como Sexy no me acuerdo The Return of Sexy me parece que se llama bueno os dejo por aquí por la pantalla una foto de esa paleta y lo cierto es que hacía muchos años que Too Faced no lanzaba una paleta de estas para fiesta total y me gusta muchísimo que lancen esta nueva paleta ojalá que tenga la misma fórmula que aquella paleta antigua porque yo la conservo en mi colección y realmente es espectacular esa paleta de lo mejorcito que yo he probado de Too Faced y bueno espero que esta nueva también lo sea pero de entrada sí que os quiero decir que los tonos me han parecido muy bonitos y realmente me parecen muy chulas tanto la paleta como la colección completa pero ya sabemos otra nueva paleta que acaba de lanzar Tarte ya he hecho una nueva versión un remix de su famosísima y vendidísima paleta Tarteist Pro pero en esta ocasión encontramos una paleta muy distinta a la primera porque la primera fue como de tonos muy básicos muy ponibles para diario una paleta muy versátil con un montón de tonos mate y esta nueva paleta es como todo lo contrario es una paleta con muchos tonos vibrantes metalizados para hacer looks muy atrevidos realmente me sorprende mucho viniendo de Tarte porque ya sabéis que es una marca que lanza sobre todo paletas súper neutras pero en esta ocasión se han salido de esa zona de confort y han lanzado esta paleta con un montón de colorido que me parece espectacular y bueno mis bellezones solamente me faltan dos cosas por enseñaros en este vídeo de Potinews de gama alta la primera de ellas es otra paleta más de sombras de ojos hay muchas paletas en este vídeo lo sé pero es que realmente son muchas colecciones pero también muchísimas paletas las que se lanzan de cara a las navidades es como que todas las marcas quieren que nos compremos su paleta y nos dan muchísimas opciones de cara a navidad así que estos vídeos es que no pueden ir de otra cosa porque al final es que se lanzan muchísimas y bueno otra paleta que os voy a enseñar y que se lanza el día 8 de noviembre es la nueva paleta de Nabla Poison Garden que me parece espectacular hay mucha gente que ha criticado esta paleta porque realmente los tonos no son nada novedoso no son nada que no hayamos visto en otras paletas es como que más de lo mismo y si estoy de acuerdo en que es más de lo mismo la única pega es que viene de la parte de Nabla si viniera de una marca low cost o de otra marca que no fuera Anastasia Beverly Hills Nabla Huda Beauty en fin marcas que como que se salen de lo normal si viniera ya os digo por ejemplo de Zoeva diría pues mira es una paleta más pero lo cierto es que al venir de la mano de Nabla que queréis que os diga Nabla para mí tiene una calidad igual muy 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 parecida Anastasia Beverly Hills tiene una pigmentación brutal las sombras son increíbles se trabajan súper bien yo tengo las dos paletas anteriores de Nabla y me fascinan las dos estoy enamorada de la fórmula de Nabla y realmente esta nueva paleta ya os digo si no viniera de esta marca y realmente supiera de antemano la calidad que tienen estas sombras pues por las tonalidades podría decir bueno está bien pero está en mi wishlist porque es Nabla o sea simplemente porque es Nabla me flipa esta paleta me encanta ese tono azul me parece espectacular y en general la paleta y además el precio está muy bien 39,90 euros por 15 sombras en total para la calidad que tienen Nabla está genial así que Poison Garden te vas directamente a mi wishlist y otra paleta que también se va directísima a mi wishlist es la nueva paleta de la colección de navidad 2018 de Jeffree Star que ya nos ha revelado su nueva paleta Alien por favor mirad esto no me digáis que no es increíble esta paleta me parece espectacular me encanta la paleta porque por una parte tenéis tonos súper atrevidos de esos tonos que dirías no me pondría en la vida y es cierto pero también es cierto que por ejemplo para innovar un día para hacer un look distinto para maquillar a otra persona que queréis darle ese toque especial esos tonos verdes esos tonos neón no están de más en la paleta pero lo que me gusta muchísimo también es que luego tiene toda otra gama de tonos que son súper ponibles para diario por ejemplo ese tono morado oscuro combinado con un verde o combinado con un dorado de la paleta me parece increíble hay muchos tonos que me parece que se pueden combinar súper bien en esta paleta y como os digo lo que me gusta mucho es que podéis hacer looks bastante neutros y luego también looks súper súper sofisticados teniendo en cuenta que Jeffree Star nos ha dicho que ha vuelto a duplicar o a repetir la fórmula de la Blast Sugar que me flipa esa fórmula y no sé por qué en la Thirsty cambiaron esa fórmula porque no tendrían que haberlo hecho en la vida pero bueno aún así la Thirsty es una paleta que está muy bien pero para mí mi favorita sigue siendo la Blast Sugar y como os digo esta nueva paleta Jeffree nos ha hecho caso nos ha escuchado y ha vuelto a la fórmula de la Blast Sugar solamente por eso y por los tonos de esta paleta y porque me parecen esos rosas espectaculares y en general todos los tonos de la paleta y simplemente porque ha hecho una paleta diferente diferente a todo lo que hemos visto a todo lo que estamos viendo y por ejemplo la paleta de NABLA que os he enseñado antes que es como más de lo mismo pues esta no esta es nada de lo mismo es algo completamente nuevo me encanta me flipa esta paleta y desde luego directísima se va a mi wishlist contadme abajo qué opináis de esta paleta si la pensáis comprar si se va a vuestra wishlist o no y bueno también deciros que en la misma colección de navidad de Jeffree Star también va a lanzar nuevos labiales a conjunto con la paleta y como siempre en todas las colecciones de Jeffree tendréis labiales más ponibles para diario y luego tendréis tonos súper súper atrevidos y que solamente se pueden poner pues eso las más atrevidas y atrevidos pero bueno que aún así me gusta muchísimo también la colección de labiales de Jeffree Star para estas navidades del 2018 y bueno mis videozones hasta aquí estas potinews de gama alta del mes de noviembre manita arriba pulgarcito arriba si os ha gustado este vídeo y si queréis más vídeos de potinews en el canal dadle manita arriba dentro de muy poco vais a tener en el canal como todos los meses las potinews low cost las novedades de maquillaje económicas así que si sois nuevos o nuevas en este canal no os podéis perder los vídeos de potinews de novedades de maquillaje enteraros de todas las cosas que se van lanzando y que podéis ahorrar también para vuestro bolsillo tenéis que ver dentro de muy poco el vídeo de potinews low cost así que tenéis que estar suscritos al canal dándole aquí abajo al botoncito rojo de suscribirse a mi me ayudáis también un montón si os suscribís y os sumáis a esta familia de bellezones que ya somos un montón así que suscribíos al canal y dadle a la campanita de notificaciones si queréis recibir la notificación cada vez que subo un vídeo así no os perdéis ninguno y por último por aquí por la pantalla os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir sobre todo por instagram siempre os lo digo que es donde más cosas os publico y por último pediros por favor que compartáis este vídeo así me puede conocer más gente y me ayudáis muchísimo a la hora de que otras personas puedan conocerme y nada más mis bellezones desde aquí os mando un millón de besos como siempre y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego